Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en Hola amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Y si, traemos GTA Pero ahora en dúo Wicho y yo vamos a hacer de las nuestras En GTA modo online Vamos a estar jugando online chavos Así que, uno que otro suscriptor nos podemos tapar Por ahí, vamos a hacer destrucción total O sea, si uno hacía desmadre Ahora dos cacahuas en el nuevo desmadre Va a ser chingón este video Así que, no se despegues amigos y vámonos con el video Dale chavos, estamos dentro del juego Ahorita estamos ahí, como pueden observar Winguicho y yo El guicho muy formalito, como siempre ¿Por qué me he visto formal? Porque pensé que iba a ir a una fiesta de 15 años Pero me quedaron mal Así que me vine a echar desmadre aquí con los compis Tenemos un compa, ven para acá Ahí la juegan, el trucita cagada Acércate brother, acércate Bueno amigos, es hora de tomar una selfie Mira esa chiquita Dale, ponte atrás Traemos al trucita cagada Ok, a ver Posa, posa Mira mi cari Mira Che, che, me pinte el pelo Ahí está, no me voy a ir Ahí está Dos, tres Ahí está, huevo Ahí está, vamos a hacer ¿No? Mucho, mucho 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 È, no va, la anda, monta, la anda, monta No Mira esta perrita É, qué tajera de aquí witcho No, no, estaba haciendo una fiesta Ey, witch, witch, witch No, estaba con, eh ¿Somos amigos? ¿Qué? ¿Le puedo tomar una foto del culo a tu amigo? No, no te pares de ver, me ponte acá Mira, mira, mira Te pases tu verga Ey, ey, ey Ey, abate ahí me hace la corrida en tus vida No No Siga 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 Y otra Mira La chiquita ¿Cuánto cobra? No es mía, no es de nadie, así que... Bueno, bueno, ahora qué hay que hacer, amigo? Tú qué quieres, vieja vieja? No la targas de aquí. Nosotros estamos siguiéndote. Soy un matamujeres. Asesino. Me quedaba viendo feo. De feo somos tres. Estás echando trago. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiraste el entruzado, vieja. No, no, no. Somos tres chicos solteros, hermosos, mira, mira. Hermosos, nuevo, porque te ponen lentes? Vámonos. Sabes qué, güey, deberíamos ir al table. Somos tres chicos solteros, apuestos. Vámonos al table, güey. No, porque gastar ahí en el table? ¿Por cuándo puedes conseguirlas en las calles estas perritas? Vámonos. Sigamos al wicho. El wicho con sus trajes. El wicho con sus trajes. ¿Qué pedo? Que se la ponga pendejos los chingos. Vámonos. Aquí, 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 aquí. Aquí está chido. La carretera está bien ancha. Dale. Es hora. Es hora de reunir el carro. Ya tengo uno acá. Ahí, wicho. Vamos a hacer esto acá. Dale. Dos estrellas ya? ¿Por qué? Dale, vea que estamos robando el carro aquí, güey. No, mami. Vamos, amigos, vamos de acá. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. No, 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 no. Hay que perder al poli, güey. Hay que seguir un poquito para los vichos policiales. Ahí está. Vamos, vamos, corre, corre. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Bájate, tu carro, güey. Listo. Aquí vamos a esconder por acá, güey. Acá atrás. Bájate, la moto, ángel. Ahí está. Dale, güey. Ahí está. Mucho, mucho, ahí está abajo la policía, güey. Estamos siguiendo a la policía, güey. ¿Dónde está el vichos? De aquí, estoy en el culinero del otro lado, güey. No, ya está bien, mi hijo. Ya viste, ya viste. Ya estoy aquí con el entruzado, güey. Vamos, 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 corre, 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 corre. Oye, me están disparando. Si no hice nada, pichos policías, güey. Dos patrullas. No, te deno, te deno, te deno. Te deno, te deno, te deno, te deno. Este es el chino, güey. Es un poli. Ven por mí. Bueno, amigo, me habían dicho que aquí se están portando muy mal en las calles. Así que voy a ir por dos chicos que se han portado. Es lo peor, porque yo soy policía. Ven, 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 ven. Ven por mí, güey. Ven por mí, güey, aquí estoy. Hay un policía ahí. No, no, pero ¿por qué? ¿Por qué se vio? No va a seguir la patrulla, güey. Sube, 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 sube. ¿Dónde estás? Aquí tú. Atrás, 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 atrás. ¿Atrás? Sí, atrás, atrás. Espera, espera, espera. Ahí quiero. Le gané, le gané. Le gané, le gané. Súbete a mi patrulla. Sube, 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 sube. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¡Ay, güey, güey! ¡Pincho, cabrudo! ¡Pincho! ¡Soy un rey! Ese es sujefe. Me parola, güey. Bueno, güey, comandante, güey, comandante, güey. ¡Tás robando la patrulla! ¡Ostias, ostias! Vamos, 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 vamos aquí, la regalamos. Aquí nos luchemos de cámpelado. Vamos, no puedo perder. ¡Yo sé que los puedo perder저apé. 140 ¡Ambra, verga! ¡No! Es el romano, escasecho, blanco, blanco! ¡Mina puta chopero, cabrudo! ¡ Instituto de Chofero, cabrudo! No hay mucho de Wicho wey, dos putas se les quería darle Ahí el refresco atrás ahí en la capuela Dale, dale, sácate los cigarros ya wey Ahí ahí, agarren de todo Bueno, vamos a cerrar un helicóptero aquí con el regadín y el compad Con patruzas Con patruzas, entonces, no sé, no sé ni qué nos espera Vamos Wicho, yo voy aquí de copiloto observando cómo maneja Wicho No quiero chocar porque si choco otra vez a la poli Y es que la poli anda muy rabiosa el día de hoy Así que hay que portarnos bien, hay que portarnos bien Como un buen chofer esquivando todo y respetando los semáforos Trabajé en sabrita, plágado Y en bimbo Trabajé en sabrita Por eso me despidieron Wicho sabe, quitaron Porque chocaba Ahí está Pache patria estaba hecha mierda la llevó el Wicho Se ve que es un borracho Borrachazo Ahí está, están bien Ah, mira, oh Wicho, ahora sí Ahora sí Wicho A ver, ¿cuál te gusta? A ver, a ver, ¿son dos mamá? Sí ¿Cuál te gusta, cuál te gusta Wicho? Yo voy a agarré este, yo voy a agarré este Dale, yo manejo este Subete conmigo en truzas o vete con el Wicho, como quien quiera Y se va conmigo, le espera la muerte Dale Wicho, eleva, eleva Yo no sé cómo se maneja esto Ni yo ¿Qué te parece? Si jugamos los carritos chocones, no hagaslo Dale Wicho, chocamos las aspas, me sale Dale Wicho, chocamos las aspas, me sale No, 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 espérate Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, ¿qué te parece? Aléjate, chocamos, hacemos un... Aléjate, aléjate, lo más que puedas Aléjate o lo más que va a hacer Aléjate, ya estoy lejado Aléjate, aléjate Dale, aléjate Quédate ahí suspenido Quédate ahí No, no, no,��jate Ya aquí estoy Ya aquí estoy, ya aquí estoy Y el mojo Ya tenés Aguanta 3 A cuento 3 Chocamos Dale, dale 1,2,3 Dale, dale, dale ¡Ven a la, ven! ¡Ven a la sacarme! ¡Ya voy, ya voy! ¡Jajajaja! Un cuadrico tan Peter ah, no te sientes, te sientes, te sientes, te sientes te sientes casi 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 con eso te da la alta No, no te da 3 1, 2, 3 ¡acado! ¡sí! ¡acado! ¡está que do, hay que do, hay que desempeño! ¿me quedó? este es ¿que pasas? Esto es un rato chocón de la guerra Star Wars, Star Wars se quedó pendejo Que chido Ni que no la hagas, pero los amigos lo acabamos de, los helicópteros lo acabamos de comprar Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya no sube, ahí está Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡No, no! Ya mandó el hombre, amigo Esto es guerra de helicópteros Voy a la verga ¡Adiós! ¡No mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡Al agua, al agua! ¡Échate un clavadito! ¡Te vas a matar! ¡Te vas a matar! ¡No mames, güey! Nadie puede aguantar un... Bueno, a ver ¿Te vas a tomar una foto? ¡Ay, pinche grosero! ¡Es una chinita, güey! ¡No mames! ¡Mira, pinche china! ¡Mira! ¿Viste cómo se me clava? ¡Ajá! ¡Se enamoró de ti! ¡Se encantea la vieja! ¡Mira cómo se me clava! ¡Pim! ¡Cara de voz la ayer tiene! ¿Ya viste? ¡Cara de voz! ¡Si es cierto, güey! ¡Cara de voz! ¿Te acuerdas del primer capítulo de GTA? Cuando me saldrían los mamados ¿Te acuerdan? ¡Si es cierto, güey! ¿Te acuerdan? Ahí está, ahí está ¡Te va a repetir la historia, güey! ¡Va contra otro mamado! ¡Por la revancha! ¡Es que me agarra la poli! ¡Cuidado! ¡Ah, eso sí! ¡Prinche mamado! ¡Te acuerdas la primera parte! ¡Ya he venido por la segunda! ¡Ah! ¡Ya se arrancó! ¡Ya se arrancó! ¡Primera caída! ¡Dale! ¡Propes! ¡Round one! ¡Dale, eso! ¡Dale, dale! ¡Dale, güey! ¡Pues ahí los golpes que están lanzando en mamados! ¡No! ¡Conécta con ninguno! ¡Y se está alcanzando el cardiovascular! ¡Se está quedando en ceros! ¡Ahí vemos a Wisswitcho! ¡Ahí está! ¡Gancho arriba! ¡Oh! ¡Le pegan directo! ¡Cuidado, güey! ¡Oh! ¡Parece que el cardiovascular se ha recuperado! ¡Parece que el cardiovascular se ha recuperado! ¡Parece que el cardiovascular se ha recuperado! ¡Bueno! ¡Parece que el cardiovascular se ha recuperado! ¡El es mismo! ¡Dos! ¡Ganador! ¡Wingwitcho! ¡Pero eso no es suficiente para mí! ¡A ver si! ¡Oh! ¡Que! ¡Somos maricones! ¡Empie, a me, a mi! ¡Empie, a mi! ¡Empie, a mi, a mi! ¡Nadie quiere! ¡Nadie quiere pelear contra el Wisswitcho! ¡Empie, a mi! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No te levantes tu espalda! ¡Witche! Tu espalda te va a darme aquí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No está mal! ¡Tuyo, tuyo! ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir amigo! ¡Laro de aquí! ¡Laro de aquí! ¡Laro de acá! ¡Mire por la venganza! Suenan balazos Ya no corre a esta mierda wey Ya se cansó Ya se cansó Ya corre como viejito wey Bueno amigos Hemos llegado al final de este bonito video Yo creo que GTA en lugar de 2 o 3 compañeros Es más divertido Es más chido wey Es más chico De verdad me gustó este nuevo Este nuevo modo de juego Así que si te gustó GTA 5 en dúo Deja aquí tu comentario Bajo la caja de descripción Y si te ocurren algunas ideas Que podamos hacer en GTA 5 Déjalo Comenta Créeme que la tomaremos en cuenta Y otra cosa chavos Vamos a estar interactuando con suscriptores Si quieren jugar GTA con nosotros Comenten aquí abajito Para saber que quieren jugar Y vamos a jugar con suscriptores Y próximamente Fortnite Igual ya viene Fortnite Ya vienen muchas cosas Viene un nuevo video Muy muy chingón Esperenme Esperenme A mi la verdad que me encantó O sea Me filipó tío No olvides suscribirte Compartir el video Y activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones Al tiempo de los videos Que estemos siguiendo aquí En Somos Cacahuates Eso es todo por hoy amigos Yo soy WinWin Chau Y el negado Mike Chau Esu Cacahuates ¡Gracias!